A niño llorando al hielo, a tres estrellas adorar, Porque niño puede dar, porque niño puede dar, porque niño puede dar, porque niño puede dar, A niña llorando al hielo, a tres estrellas adorar. Gracias por ver el video. Por ley, abatimiento y pobreza. Por eso llorando a hielo, Andres reyes a adorar. Porque el niño puede dar, 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 Reducido al cielo, Y al arco al hielo, Andres reyes a adorar. Porque el niño puede dar, Porque el niño puede dar, ¡Gracias por ver el video!